qué tal amigos lori una vez más aquí en su canal estilo pesca en casa en esta ocasión estamos aquí cerca de mi casa es como un parque aquí pueden ver hay casa cerca aquí venimos a ver que si podemos sacar algunas barritas rubios hay mucha en este lago y queremos hacer una pequeña fritanga a ver si capturamos algo la verdad está bien frío está como se siente como 32 grados con el viento está lluvioso no trabajamos hoy venimos aquí con el brother rodolfo no además miren acá por ahí está él tenemos dos callitas ahí con flotador y lombriz viva en esta ocasión tenemos la lombriz aquí pueden ver la lombriz aquí miren bueno amigos acabamos de comenzar y como le decíamos venimos a un lago pequeño aquí mismo cerca de la casa y miren esta fue la primera mojarra que sacamos el blubio en el arreglo así le pusimos un suelo pequeño y el flotador pueden verla ahí pequeño flote aquí para que vea cuando le está mordiendo entonces esta es la primera el brother tiene otra ya miren sacala brother wow y eso está bueno ya también está grande irá retela para acá brother vamos a filmar con esto a cámara porque la otra no la tenía puesta ahora esto la vamos a quitar espérame yo te ayudo aquí tenemos la otra miren está la tercera ya que sacamos la verdad están están buenas mirenlas ahí vamos a sacarle eso con la pinza otra vez wow aquí tenemos otra miren bueno es buenísima esta vez está la número 4 llevamos 4 ya la verdad se me enredó esta cosa aquí oh está buena bien trabada bien trabada vamos a ponerla por ahí aquí está el brother Rodolfo una de más conmigo mirenlo ahí tiene frío tenemos otra me voy a ir de este lado porque de ese lado se me trabó la cuerda hace rato miren ahí ahí le enseño el arreglo ese es el flotador un solito pequeño le voy ganando al brother allá la tienes acá el brother tiene otra y yo tengo una ve oh doblete doblete ahí enseña la verdad miren doblete al mismo tiempo después que el brother le iba ganando suéltela para acá vamos a sacarle la esta si se la trago bien la carnada y esa estamos bro enséñala acá ahí tenemos otra esta ya la número 10 mirenla ahí bien amigos después de sacar esas mojarritas así están quedando miren les dije que a lo mejor hacíamos una pequeña fritanga entonces estamos en la casa ay se está tomando wow huelen delicioso yo no hice nada de eso la verdad mi esposa las las preparó les puso un un poco de condimento ahí no les mostramos eso pero estamos mostrando como están quedando miren y las vamos a acompañar con arroz están los platillos de arroz con frijoles ahí y se hizo un tremendo guacamole miren arrocito y ahorita vienen las tortillas luego aquí tenemos el platillo miren de las mojarritas que sacamos venimos con tortillas frijoles guacamole arroz y quedaron así de frita o dorada como quieran ustedes llamarle quedaron buenas la verdad vamos a probar ese guacamole se ve muy rico y picoso muy bueno pica con los manos esto es mucho mejor brujolito muy bueno bueno bien rico entonces estas son las mojarritas blubio que sacamos aquí en el agua cerca de mi casa entonces gracias por mirar este video no se olvide suscribirse denle like y activa la campanita para los otros videos que vienen gracias a todos saludos y activa la campanita